¿Y cómo se encuentra usted el día de hoy? ¿En qué le puedo ayudar? Mire, doctor, lo que pasa es que padezco de unas comezones muy fuertes. ¿Comezones? Sí, en regiones muy oscuras de mi cuerpo. Pero, bueno, yo comprendo que eso no obedece mucho a su disciplina. Más bien, yo quisiera hablar con usted de la tremenda paranoia y la gran depresión. ¿Paranoia y depresión? Sí, sí, pero no mía, doctor. No, no, no mía. Es la paranoia y la depresión de todo el país, doctor. Ahora entiendo. Sí, sí. Y entonces por eso estoy aquí, para que usted me ayude. De alguna manera tendrá usted en su ciencia para que yo pueda entrar en la cabeza del presidente para ver qué chingados está pasando ahí. ¿Entrar en la cabeza del presidente? Sí, sí, sí. Algo de su medicina, algo de su sapiencia habrá para que yo pueda entrar ahí. Porque la cuestión en el país ya no es una cuestión nada más política o económica, doctor. Yo creo que ya es una cuestión clínica. Y con su ayuda puedo entrar a ver qué hay dentro de la cabeza del presidente. Pero es muy riesgoso. Igual se queda ahí. Sí, lo sé, lo sé. Pero si nos vamos a jugar el pellejo, hay que hacerlo parejo. Pero algo tenemos que hacer. ¿Me puede usted ayudar? ¿Podemos entrar en la cabeza del presidente? Lo veo un poco complicado, pero ¿cómo quiere hacerlo? No sé. ¿Podrá hacerlo por hipnosis? No. No. Algunos químicos que me inyecte, aunque se pase, no importa. Tampoco. ¿Cómo podremos hacerlo? Mire, es muy riesgoso, le repito, pero a la cuenta de tres, yo puedo conseguir que usted entre en la cabeza del presidente. ¿Está usted preparado? Juega el pollo. Uno, dos, tres. ¡Ándale, cabrón! ¿Será aquí? ¿Será aquí la entrada? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, señor presidente! Sí, sí, es aquí. De oro. A ver, válganos, Dios. Mira, Benito. Hola, Benito. Ya estoy. Pancho, ándale, pues. Trump. El Inge, ¿qué hubo? Este, Lázaro. Pálegame, Dios. El de la misión cumplida. ¡Qué barbaridad! ¡Qué poblado está este asunto! Mira nada más, y tú sigues sonriendo. ¡Ah, bueno! Mira nada más. Pero, claro, no podía faltar en la cabeza de Andrés. Los amigos, ¿no? Bueno, vamos. ¡Oh, oh, oh! ¿Y te acuerdas? Mira nada más. Cómo está saturado. ¡Ándale, pues! A ver cuándo vuelves a cantar. Mira, qué anémico se ve este sujeto. Aquí está claro. Pues dentro de las obsesiones. ¿Qué hubo, Héctor? ¡Ja, ja, ja! ¡Porfis! ¡Qué barbaridad! ¡Mira, Claudia! ¡Qué cosa! ¡Enrique! ¿Cómo estás? ¡Ja, ja! Mira, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, bueno! ¡Hasta los medios están presentes! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, ¿quién tuviera esos préstamos, verdad? Bueno, ¿cuánta libertad se respira por aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Hermano! ¡Hermano, querido! ¡Hermano, pero, 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 ¿qué haces aquí? ¿Yo? Sí. Yo aquí vivo, hermano. ¡Oh! ¡Ah! ¿No quieres sentarte a platicar un ratito? ¡Pero claro que sí! ¡Te doy la bienvenida, hermano! ¡Claro, caray! ¡No! Pero, ¿cómo fuiste a terminar en este cuarto de Trevejos? ¿El reino de las obsesiones? ¡Ja! ¡Qué barbaridad! ¡La fortaleza de las paranoias! ¡Oh! ¿Y cómo se...? ¡La galería de los enemigos! ¿Cómo se siente vivir en este sótano mental? ¿Qué se siente? Porque, bueno, yo seguramente vivo en alguna parte de su cuerpo, pero será una axila. Pero tú estás aquí en su mente. Hermanos, ¿se siente igual que allá afuera? ¿Qué hemos vivido en estos dos años? Un estado de pleito. Sí, totalmente, sí. Si el presidente no se pelea con aquel o con esto, o con el otro, con este o con aquel... Sí. No tiene nada que decir. Sí, es el reino de los putazos. Este es un gobierno que, si no vive en estado de pleito, no existe. Como no tiene resultados que ofrecer, lo único que puede ofrecer es bronca. Bueno, sí. Nosotros llevamos como, ¿qué? Mes y medio a pura metralla, ¿no? Y míranos. Y míranos. Pero a ver, ¿por qué es esa metralla? Para distraer. ¿Ha podido desmentir los videos de Pío? No, 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 no. ¿Los contratos de Felipa? No, tampoco no. ¿Los 150 millones de Pigmenio? No. ¿Las casas de Barclay? No. ¿Ha podido desmentir las de Irmeréndira? No. ¿Los contratos de Zoe? No. Como no puede desmentir todo esto... Van los chingadazos. Regresa la máquina del tiempo... Claro. ...y dice, vamos a acordarnos. 16 años. Y entonces dice, ah, bueno, sí, ven que venga colación. Y bueno, ahí están las obsesiones. Pero qué bueno que lo mencionas, porque... Y cómo se le revirtió. Claro, porque la metralla es para distraer. Claro. O sea, no puedo refutar nada, pero la armamos de jamón.